Un tribunal pakistaní condenó el martes al ex gobernante militar del país, el general Perbes Musharrafaf, a muerte en un caso de traición relacionado con el estado de emergencia que impuso en 2007, mientras estaba en el poder, dijeron las autoridades. Es la primera vez en la historia de Pakistán que un ex jefe del ejército y gobernante del país ha sido condenado a muerte. Muharraf, quien fue sentenciado en ausencia, ha estado fuera del país desde 2016, cuando se le permitió salir bajo fianza para buscar tratamiento médico en el extranjero. Ha estado viviendo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y se dice que está muy enfermo y es poco probable que viaje a casa para enfrentar la sentencia. Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos no tienen un tratado de extradición y es poco probable que las autoridades emiratíes arresten a Muharraf. Sin embargo, si volviera, tendría derecho a impugnar su condena y sentencia en el tribunal. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.